Buenos días, señor. Bienvenidos al supermercado Tangerine. ¿Le puedo ayudar en algo? Ah, buenos días. Bueno, soy nuevo en este país, así que no conozco muy bien las tiendas. Pero tengo una lista aquí. Espero que puedas ayudarme con eso. Quiero decir, con los productos. Por supuesto. ¿Por qué no me dices qué tienes en tu lista para poder ayudarte? Está bien. Primero, quisiera algunas verduras, por favor. Aquí tengo. Tomates, cebollas, patatas, un kilo de tomate y dos kilos de cebolla, y tres patatas. Está bien. Pero tienes que decirme qué tipo de patatas quieres. Tenemos diferentes tipos. Tenemos las patatas amarillas y blancas, y también las patatas cóctel. Estos son deliciosos. No estoy seguro. Regala un kilo de patatas cóctel y uno de patatas blancas. Además, quiero lechuga. Aquí tengo lechuga americana. ¿Tienes lechuga americana? Bueno, te recomiendo la lechuga iceberg. Puedes hacer una buena ensalada con eso. Está bien. Lo quiero. Además, medio kilo de limón. Los grandes. Seguro. Supongo que también necesitarás un poco de rábano o pepino. Tenemos lo mejor. No. No tengo eso en mi lista. Tengo... ¡Ah! También algo de maíz. Quiero un kilo de maíz. Eso es todo con verduras. Ahora, también quiero arroz. Dame cuatro paquetes de arroz, por favor. Seguro. Tenemos arroz integral y arroz blanco. Y tenemos un paquete de un kilo y un paquete de dos kilos. Creo que es arroz integral. O cuatro paquetes y un kilo. Supongo que otra cosa. Pasta, fideos, salsa de espagueti preparada. Ese que tiene tomates. Tenemos el nuevo con tomates, ajo y un poco de carne. Es delicioso. ¿Con carne? ¡Guau! Eso suena bien. Lo quiero. Dame tres paquetes. Y hablando de ajo, quisiera un pote de ajo molido, por favor. El mejor. Seguro. ¿Y al vestir? ¿Quieres algo más? Tal vez un poco de mayonesa, ketchup, mostaza o chile. Hay un excelente chile mexicano. Mmm... Permítame verificar. Sí. Un poco de mayonesa y ketchup. ¿Chile? No. No me gusta la comida picante. Solo mayonesa y un poco de ketchup. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Oh, ¿sabes si tienes fresas frescas? Sí, lo hacemos. Están en la sección de productos agrícolas, cerca del frente de la tienda, pero iré por ellos. Son fresas. Son fresas exportadas directamente desde Brasil. ¡Te encantará! Entonces, quisiera dos kilos de fresas. Y hablando de frutas, yo también quiero... Plátanos. Papayas. Naranjas. Me encanta el jugo de naranja por la mañana. ¿Es tan delicioso? Si eres fan del zumo de naranja, tenemos el nuevo pack de zumo de naranja en la sección de congelados. No, no. Prefiero hacerlo yo solo. No me gustan las bebidas en caja. No saben bien. Bueno. Eso es correcto. Es mejor comer alimentos naturales. Esa es una buena decisión. ¿Qué otra cosa? Sí. ¿Tienes alguna recomendación sobre una buena marca de cereal? Por favor. Bueno. Depende de lo que guste. Si prefieres algo dulce, te recomiendo. Los cereales con sabor a miel y nueces o chocolate. Pero si buscas algo más saludable... Es posible que le gusten las opciones de cereales integrales o granola. Disponemos de muchos tipos de cereales. Mmm. Creo que optaré por el cereal integral. Gracias por la sugerencia. De nada. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarte? Quizás un poco de leche o yogur. ¡Oh, sí! Quiero una botella de bebida sin lactosa. Yo soy intolerante a la lactosa. No te preocupes. Tenemos leche de almendras y leche de coco si quieres. También leche de soya. Nunca he probado la leche de coco y me gusta el coco. Así que quiero una botella de esa leche. Excelente. ¿Y sobre el yogur? Disponemos de yogur griego natural. Es libre de lactosa. No te preocupes. Sí. Eso es genial. Dos botellas. ¿Y qué más? Creo que eso es todo. Oh, no, no. ¿Sabes si tienes alguna opción vegetariana para la sopa enlatada? Sí. Lo hacemos. La mayoría de nuestras sopas de verduras son aptas para vegetarianos. Deberían estar en el pasillo 5. Junto a las carnes enlatadas. Pero, repito. Puedo ir por ellos. No te preocupes. ¿Algo más? Una cosa más. Voy a hacer una barbacoa este fin de semana. Y necesito comprar carbón. ¿Vendes eso aquí? Sí. Lo hacemos. Puede encontrar carbón y otros suministros para asar en la sección exterior. Está cerca de los suministros de jardinería. ¡Ah! También tenemos un bistec delicioso. No. Ya tengo bistec. Lo que necesito son salchichas y huevos. Para la barbacoa. Una docena de salchichas y un kilo de huevo, por favor. Pero tienen que ser huevos de gallina camperas. Oh, esa es una buena elección. Son tan deliciosos. Sí, tenemos algunos. ¿Algo más? No. No. No lo creo. Creo que eso es todo en mi lista para hoy. Puedo recomendarle nuestros nuevos producto. Es el nuevo helado de chocolate con maní. Es una fórmula nueva y no contiene lactosa. Hoy está a la mitad de su precio. Es delicioso. No me gusta el helado. Lo siento. ¿Puedes decirme cuánto cuesta todo? Por favor. Por supuesto. Déjeme ver. Son... 110 dólares para todo. Bueno. Creo que tengo un cupón para eso. Lo encontré en el periódico. Seguro. Solo dime el número de código para validarlo en el sistema. Por favor. Maldita sea. Lo olvidé. Debe ser en casa. Lo lamento. Pero puedo pagar con mi tarjeta de crédito, por favor. No tengo efectivo en este momento. Oh, no. Yo también lo olvidé. Lo lamento. No aceptaré nada. Gracias. Espero que hayas disfrutado de esta conversación. Si fue así, comparte este video con un amigo y considera suscribirte al canal para ver más videos como este. Y si quieres apoyar este canal, puedes hacer clic en el botón super gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por tu apoyo, miembro de la familia Tangerin. Un gran abrazo.